Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hace días hablé de un grupo de jóvenes profesionales que dedican la mañana de los domingos a visitar a los indigentes y drogadictos en la calle llamada del Bronx, en Bogotá. Esa es una bella manera de honrar el Día Santo, que semanalmente dedicamos a pensar en la resurrección de Jesús, el Día del Señor, el Día Domingo. Un día para atender la mano a los necesitados, ayudarles a levantarse. Como si estuvieran muertos, Dios le da una vida nueva. Sugerí y lo sigo haciendo, que si alguien nos da una casa o una finca, la podríamos dedicar a acoger a esos hermanos que tuvieron un momento de oscuridad, pero pueden rehacer la existencia. Ayúdenos a ayudar. Toda colaboración en dinero, en bienes inmuebles, en ropa, en libros, será bienvenida. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.